Los mochis, Sinaloa, a la mariposa cuatro espejos será otro atractivo para el mariposario de Chapultepec. Próximamente se exhibirá tanto su ciclo de reproducción y la importancia que esta especie tiene para la cultura yorim en este importante recinto histórico y cultural de la ciudad en México. Este proyecto que se conoce de manera local y regional ahora que expandirá a la CDMX como una manera de impactar a más gente que conozca esta especie y todo lo que implica para una cultura nativa, y si alguien se interesa en su financiamiento, comentó el biólogo Gustavo Castañeda, coordinador del Departamento Ambiental del Jardín Botánico Benjamín F. Johnston del Parque Sinaloa, lee también, cada vez más lloremes de Sinaloa dejan de hablar su lengua foto, el debate en este montaje se mostrará al visitante tanto el ciclo de vida de la mariposa a través de lonas, sus huevecillos, y se exhibirá los capullos, las mariposas disecadas y los cenábaris que usan los danzantes indígenas. Se llevará el programa educativo sobre la importancia de su preservación para la cultura yorim de Sinaloa. Lee también, artistas culiacanenses arrasan en el XXX Salón de la Plástica Aomense Foto, el debate impacto el mariposario del Parque Sinaloa lleva tres años de haberse creado y es su mayor atractivo. Cada año recibe mil visitantes de la región, la UAS de Culiacán y este jardín botánico B. F. Johnston fueron los pioneros en conocer el proceso de producción, condiciones, viveros, y de ayudar concientizar, estrategia de producción de capullos cuya reproducción es de 22.000 entre los tres viveros, en las comunidades El Refugio, San Miguel y Nuevo San Miguel. F. 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 Gracias.